Mi infancia Fue una de las etapas más lindas de mi vida, ya que en ella conocí y aprendí muchas cosas, experimentando, conociendo, comprobando, puesto que en esa etapa como niños y niñas tenemos la curiosidad de descubrir lo que nos rodea todos los días. María de los Ángeles González hace referencia a la primera infancia, comprendida desde que los niños están en la panza de sus madres hasta la edad de los 4,5 años. Cuando tienen alrededor de dos años resaltan lo más importante al hablar en fragmentos cortados y no realizando una oración completa. Lo primero que tienen en esta primera infancia, es la capacidad de deslizarse desde lo real a lo simbólico y a lo imaginario, poder nombrar las cosas. Tienen el miedo organizado hacia la creación y el valor de vivir, ya que al presentarse algo, terrible, se preocupan y uno le tiene que explicar qué es lo que está pasando. Lo segundo que presentan es que tienen otra lógica, no tienen una lógica formal como los adultos y aprenden a inventar. En tercer lugar, no respetan la división entre cuerpo y mente, no respeta sujeto-objeto. En cuarto lugar, el niño es el tiempo. Siente que al movimiento no lo piensa sino que ya está incorporado a la vida. En quinto lugar, creen más en la forma que en el contenido. Por ejemplo, cuando ven un plato de comida piensan más en qué es redondo que en la comida que hay dentro de este plato. Además de que fui desarrollando ciertas habilidades y destrezas que me llevaron poco a poco ser independiente de mis padres. Y que me permitió realizar algunas actividades de manera más autónoma. Con el paso del tiempo, fui creciendo no únicamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto cognitivo. Tanto que ponía en práctica lo que adquiría en casa como el que iba adquiriendo en un nuevo contexto llamado, jardín de niños. Ya inmersa en un contexto escolar fortalecí los conocimientos a lo largo de dos años me hicieron participe las educadoras de aquel jardín. Puesto que uno de los logros más importantes hasta ese momento fue que aprendí a leer y a escribir. Ya que era una parte primordial para mi siguiente parada. La escuela primaria. Ya en la escuela primaria, tuve mi primera experiencia en participar de manera directa en la misma. No únicamente dentro de mi grupo sino con la escuela en general al participar como candidata para Reina de la Primavera. Lo cual me llenó de mucho gusto y mucha felicidad y más aún cuando llegue a ser la ganadora en este.